Soy David Bonilla, Chief People Officer de Singular y he gestionado, he manejado un Fisbol, un Open Space sobre el modelo de negocio de las cárnicas informáticas. Creo que el modelo de las cárnicas es la consecuencia de un mercado en constante expansión donde siempre había muchísima más demanda de gente que gente con las habilidades y la experiencia necesaria para satisfacer esa demanda. Y de esos polvos han llegado estos lodos. Creo que el modelo está agotado precisamente por la escasez de gente que puede trabajar en este sector y eso ha provocado un auténtico sándwich de la muerte. Los salarios empujan hacia arriba, las tarifas empujan hacia abajo y esto está roto, no funciona. Para acabar con el modelo de la cárnica creo que básicamente lo que tenemos que hacer es tener mucha más transparencia y colaboración entre todas las partes del sector. Descomoditizar el servicio informático que parece que todo el mundo hace lo mismo y por tanto la única diferencia es el precio y empezar a centrarnos en el valor que aportamos a los clientes y cómo nos distinguimos como proveedores. Pero desde luego ir por precio se ha acabado. Creo que el principal cambio que ha hecho que este modelo se tambalee ha sido la globalización y remotización del trabajo, lo que ha permitido que gente que antes solo podía trabajar en un mercado laboral muy determinado y muy concentrado ahora pueda trabajar en cualquier lugar del mundo. Y eso ha hecho que mucha cárnica no pueda competir ni por proyecto, ni por salarios, ni por nada. El círculo de la caca de la consultoría informática básicamente es un círculo vicioso que tenemos que romper si queremos que esto vaya adelante, si queremos arreglar un mercado que está roto. Básicamente, como las consultoras tienen poco margen, tienen básicamente que casi contratar bajo demanda, según tienen una petición no pueden permitirse tener gente desasignada. Eso hace que directamente puedan aportar muy poco valor cuando manden a esos técnicos a sus clientes y además que tengan mucha inconsistencia, que haya gente que sea mejor, que sea peor. Pero si es gente que no ha pasado un tiempo mínimo en tu empresa, pues es muy probable que no tenga ni la cultura, ni los valores, ni los procesos, ni algunas prácticas que hagan que se distingan unos de otros. Y a partir de ahí, a partir de esa inconsistencia, pues lo que se genera en el cliente es desconfianza, porque no sabe lo que le vas a mandar, no sabe cómo va a ser la gente que va a ir. Y una vez más, eso provoca que te paguen poco, bajo margen y empezamos de nuevo. Un círculo vicioso que hay que romper si queremos que esto siga funcionando. No está todo perdido, amigos. O sea, hay esperanza. Lo que tenemos que hacer es precisamente romper ese círculo. ¿Cómo? Pues alguien tiene que dar el primer paso. Es el típico problema de huevo y gallina. ¿Qué es lo primero? No lo sabemos, pero alguien tiene que dar el primer paso. Tiene que empezar a trabajar a largo plazo, invertir y creer que hay que crear ese valor para aportárselo al cliente y los clientes, desde luego, también creer y invertir en los proveedores, en las empresas que apuesten por ser diferenciales y dar ese valor. Es algo de lo que tenemos que salir trabajando todos juntos, pero alguien tiene que dar el primer paso. Así que en ello estamos.